Un poco, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los medios altagracianos. Cuéntanos, Elías, se está trabajando, vimos la presencia de los funcionarios en su calle, podríamos decir. Sí, 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 efectivamente se está trabajando, tenemos dos gredas en el sector trabajando, haciendo algunas calles de las que están en peores condiciones, para mañana echarle el encalichado. ¿Esperan el asfalto en su comunidad? Es un anhelo de nosotros, la comunidad, le hicimos una solicitud al senador de la provincia, Mable Arísti, quien estuvo por nuestro sector, para que nos gestione la inclusión de algunas calles de nuestro sector en el programa de asfaltado. ¿Cuántas calles quedan por preparar, podríamos decir? Bueno, tenemos hasta ahora cuatro calles con acero y con tenis, que se pueden incluir en el programa de asfaltado. Ahora mismo hay algo del presupuesto participativo, ¿cómo va el presupuesto institucional? ¿Se le está dando respuesta o farta? ¿Qué di cuenta? El presupuesto participativo del año 2018, fueron trabajadas esas cuatro calles con acero y con tenis, en el presupuesto participativo del año 2018. Ahora en el presupuesto de este año ahora tenemos unas cuantas calles que fueron elegidas mediante la comunidad y mediante el programa del ayuntamiento, de lo que es la participación donde los ciudadanos elegimos la obra que queremos. Ok. Aparte, el gobierno central, ¿en qué podría colaborar hacia ustedes? Bueno, el gobierno central puede colaborar en muchas cosas en nuestra comunidad, por ejemplo, el agua, que nos incluyan con la tubería de la guela, ya que no tenemos ese servicio tan preciado. ¿Qué más le preocupa? ¿La delincuencia? ¿Cómo está en el sector? Bueno, tenemos mucho patrullaje, por lo menos la presencia policial está activa ahí con el coronel, el teniente Ramírez, que tenemos allá de comandante y está haciendo buen trabajo en la comunidad. ¿Se han mermado los que son los robos? Sí, tenemos un patrullaje constante allá. Siempre suceden cosas porque siempre hay novedad, siempre hay novedad, pero por lo menos tenemos el comandante Ramírez que está haciendo excelente trabajo en la comunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Este es en los ríos de Anamuya.